¿Qué es la relación entre dos personas? ¿Qué es la relación entre dos personas que se quieren de distintas formas? Aquello. No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Y para qué quieres ser una persona normal? Bueno, como tú muy bien has dicho, la frase, para qué quieres ser normal, significa, pues, precisamente, lo que... Es un poco a lo que un síndrome de Down aspira, ¿no? Aspira a ser normal porque quiere tener una compañera, quiere ser amado. Porque tiene esa capacidad de amar, de querer, de emocionar, pero le falta el contrarresto, el ser amado. Entonces, por eso queremos ser normal, para poder ser amados al igual que amamos. Los temas serán amados de igual a igual, como personas. No en posición superior a la otra persona, ¿no? A mí, desde entonces, me intentaron convencer de hacer esta película. Entonces, claro, a mí se me parecía un poco grande, ¿no? No estaba acostumbrado a actuar. Yo, pues, estaba, como muy bien he dicho en medio, pues, estaba estudiando una carrera, una carrera de psicopedagogía, para dar charlas a las conferencias por toda España. Y parte de esa gente. Pero yo no me veía actuando, ¿no? Tardé dos años en decir que sí. Y mi familia también le costó, porque, ¿verdad? Su hijo actor no es fácil, ¿no? Entonces, me costó. Me costó dos años, hasta que los directores se atrevieron a hacerme una pequeña prueba. Y, oye, descubrí una faceta que yo no sabía que tenía, la verdad. Y eso me convenció. A partir de ahí, me metí, me convenció sobre todo la sensibilidad con que iban a tratar el tema, ¿no? Cuando me enteré que Julio Medellín tenía a mi hija con un señor Medellín, y que Antonio Navarro tenía una hermana con un señor Medellín, pude ver cómo iban a tratar la película, cómo iban a tratar el señor Medellín. Y eso me acabó de convencer. A partir de ahí, eh... A partir de ahí, si me cerca el primer guión, lo leo, poco a poco me van trayendo guiones, y poco a poco yo fuimos a... Como tú muy bien has dicho, la normal es Laura, porque... Laura es la que necesita mucho, la que necesita mucho amor, ¿no? La que necesita mucho cariño, porque no sabe amar. Entonces, Daniel, lo que le da es eso. La capacidad de amar, ternura... Eso es lo que le da, Daniel, eso es lo que le da a Laura. Y poco a poco lo va... Y poquito a poco lo va... Lo va consiguiendo, ¿no? Entonces, poquito a poco lo va consiguiendo. Lo va... La va transformando. Yo creo que por ahí va... Ese es el mensaje, ¿no? Cómo un señor Medellín puede transformar a esa persona en una, entre comillas, normal, que no lo vea. Yo aportaba cosas al guión. También, por supuesto, los directores fueron a mi casa a hablar con mis padres, especialmente con mi madre, que le introdujo... También aportó ideas, pensamientos y ideas, tal para moderar lo que es la figura de la madre, ¿no? De la película. Entonces, digamos que todos aportamos un poco a... Hasta que llega la hora de... Ya de los ensayos y del rodaje, ¿no? Un rodaje que aquello impone un poco, ¿no? Sobre todo, estando con la hora dueña, ¿no? Es una pedazo de actriz consagrada en España. Entonces, claro, pues no es fácil, pero... Yo intenté hacerlo lo mejor posible. Y mira, aquí estoy. Un poquito. Muchas gracias. Un poquito.